El pasado miércoles 17 de octubre, el CIMAR de la UCR en conjunto con otras organizaciones celebraron el Día Internacional del Pez Sierra, en una actividad llena de conocimiento acerca de la vida de la fauna costarricense. Diferentes puestos expositivos permitieron conocer más sobre temas relacionados con la situación de algunos animales salvajes, tortugas marinas y tiburones. Sin embargo, el protagonista fue el pez sierra y la promoción de su conservación. Estamos celebrando el Día Internacional del Pez Sierra, esta es una actividad sumamente importante que involucra esfuerzos en todo el planeta que están trabajando con pez sierra y la conservación de este pez tan importante. Para este día tratamos de organizar actividades bastante festivas, invitando a una serie de organizaciones que también trabajan con especies en peligro de extinción, porque nos interesa llevar el mensaje de que es importante tratar de hacer nuestro esfuerzo por proteger a esas especies en Costa Rica que están a punto de desaparecer. La actividad forma parte del proyecto En Busca del Pez Sierra, que insta la sensibilización de comunidades rurales pesqueras, promoviendo un uso racional de los recursos marinos. El proyecto En Busca del Pez Sierra Costa Rica es un proyecto de investigación, educación y sensibilización ambiental ambiental en torno al proyecto. En esta actividad se hicieron presentes grupos de niños escolares que se acercaron a formar parte de las dinámicas de este evento y a curiosear en este tema tan importante. Los chicos tienen que aprender un poco de qué es la conservación, en qué consiste no solo el vía de extinción, el porqué, sino también que los traigan aquí y aprendan a ver un medio al cual ellos no están acostumbrados. Muchos de ellos no van a ningún lado excepto estar en un medio cerrado, en una escuela. Este tipo de actividades forman parte del proyecto de investigación y educación que lleva adelante el CIMAR de la UCR en el fomento de la conservación de la fauna marina costarricense y el compromiso de nuestra universidad con temas de gran impacto y relevancia para el país, como lo es la preservación de los recursos marinos.